Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre los patrimonios de la humanidad declarados por la UNESCO. Hoy vamos a conocer un gran patrimonio natural que está ubicado en el país de China, Dangxian. También conocido como el Parque Geológico Shangye Dangxia, se encuentra ubicado en la provincia de Gansú. Ocupa un área de alrededor de 300 kilómetros cuadrados y se encuentra en un área donde las lluvias son bastante escasas. Estos paisajes se caracterizan por ser muy escarpados, con acantilados espectaculares, barrancos, valles, cascadas y otras múltiples formaciones geológicas. Donde predomina el clima subtropical. La razón por la que existen estas formaciones geológicas es por la erosión provocada por los factores climatológicos a lo largo del tiempo. El año de inscripción de este patrimonio fue el año 2010 y cuenta con los criterios 7 y 8. El criterio 7 representa fenómenos naturales o áreas de belleza natural e importancia estética excepcional. Y el criterio 8 es ser un ejemplo eminente representativo de las grandes fases de la historia de la Tierra, incluido testimonio de la vida, de procesos geológicos, en curso en la evolución de las formas terrestres o de elementos geomórficos o fisiográficos, de mucha significación. Este parque geológico Danxia cuenta con todos esos criterios. Por sus valores excepcionales, tanto desde el punto de vista científico como estético, estos extraordinarios paisajes han sido considerados por la UNESCO como un patrimonio de la humanidad. También hay una serie de templos ubicadas en las montañas y muchos paseos escénicos que se pueden llevar a cabo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!